Hola, ¿cómo están? Yo soy H y les cuento que el día de hoy les traigo un tutorial con una técnica muy muy sencilla, sin herramientas, algo psicodélica, muy colorida y un poco punk, porque les cuento que estoy haciendo en vivo o algunas tardes, por you know, quiere decir que yo entro, ustedes entran también a verme y me pueden hacer preguntas y yo les respondo. Hace unos días estaba grabando este tutorial que van a ver hoy y Carolina, yo sé que vas a estar ahí, me dijo, oye, yo quiero saber cómo se aplican taches, haz un diseño con taches y decidí hacer en este diseño una aplicación de taches, así que es chévere que también les voy a dejar un link de donde pueden seguirme en you know y de vez en cuando nos vemos en vivo por ahí, ¿les parece? Así que disfruten el video de hoy y ¡vamos al taller! Bueno, muy bien, yo para este diseño apliqué nude de fondo y comenzaré a hacer mi diseño, este diseño no necesitas herramientas, tal vez un palito, una agujita o algo muy delgadito o un bisel como lo estoy usando para arrastrar el color, haremos el efecto de marmoleado, que ya lo vimos con el proceso del agua y un poco cubrirnos la uña y meter, limpiar, etc. Este me parece muchísimo más práctico porque es rapidísimo, no necesito más cosas y listo. ¿Qué hago? Aplico los tres colores o dos colores, los que ustedes decidan aplicar y simplemente arrastro de un lado al otro el esmalte con mi pincel o punzón o con una aguja como la herramienta que tengan y listo. Comienzo a combinar los colores y ya tengo mi efecto marmoleado sin necesidad de agua y otras cosas. El otro efecto también es muy, muy chévere, pero bueno, este pueden usarlo así muy, muy rápido y seguramente les va a quedar muy bien. Hace unos días estaba en YouNow, estoy haciendo presentaciones en vivo donde ustedes me pueden hacer preguntas, etc. Y alguien me dijo, oye, yo quiero aprender, estaba haciendo este diseño y yo quiero aprender a hacer diseños con taches. Entonces se me ocurrió que para combinar este diseño un poco psicodélico, aquí estoy haciendo algo de limpieza, voy a enseñarles cómo aplicar taches. Entonces, ponen una puntita de pegante o de esmalte transparente, sino que con esmalte no les va a durar tanto como con el pegante especial para uñas, obviamente. Lo aplican y encima ponen el tache. Yo tengo estos taches puntudos un poco punk, a mí me encantaron, entonces quise ponerlos sobre este diseño. Lo ven acá, es bastante divertido. Y voy a hacerlos unos taches un poco más pequeñitos. Si me quieren también seguir en YouNow, les voy a dejar aquí el link. Estoy a veces, día de por medio, haciendo presentaciones en vivo y ustedes me cuentan, me hacen preguntas, yo les cuento de cosas, está bien chévere, entonces síganme en ese link. Y muy bien, aquí está nuestro diseño, aquí le puse ya el brillo. Y recuerden compartir este video, darle like y comentar. Besos y abrazos a Por Mayor, nos vemos en el próximo video.